Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, vamos a repetir y vamos a hacer un unboxing de un paquete que he recibido por Correo Express. Sé lo que es y quería que lo viésemos. Voy a proceder a abrirlo, ¿vale? Es seguramente una cámara que me han pedido, me han enviado una cámara Canon. Y... Hola, ¿qué tal, Nina? Esa es mi gata Nina, una gata persa. Me gusta mucho ser protagonista. Y bueno, esto es lo que tenemos aquí. En este paquete. De más nada dentro. La Canon EOS 700. EOS 700. Con objetivo 1855 IS STM. Muy importante que lleve el kit ISDM, ¿vale? Por el tema de la movilización y del propio obturador, vaya el teléfono. ¿Eh? Vaya el teléfono. Cortamos el teléfono. Ya llamarán en otra ocasión. Porque aquí no nos dejan ni descansar. Y bueno, como íbamos diciendo, esta es la Canon EOS 700D. Una cámara bastante buena. Cámara SLR Reflex, ¿vale? Que graba vídeo en HD. Tiene varias formas de grabación de vídeo. Tiene bastante, bastante, bastante calidad la cámara. Es muy buena para hacer tanto vídeos como fotos y demás. Volvemos a colgar el teléfono y que nos dejen. Eh... En fin. Lo del teléfono es que es una exageración. Cuando uno decide hacer algo, pues siempre están molestando. Nunca tenemos tiempo libre para nada ni nos dejan. Eh... Bueno, pues vamos a proceder a abrir la caja, ¿vale? Y bueno, esto es una tienda de Madrid. ¿Eh? Y la oferta era muy buena. Hubo un buen precio. Y bueno, pues se ha adquirido con mediación de esa tienda. Eh... Luego dejaré cuando suba el vídeo a YouTube, ¿eh? Del unboxing de esta cámara Canon EOS 700D. Dejaré la indicación de la tienda de Madrid, ¿vale? Vamos a proceder a abrirla. Una cámara que viene con su factura. Eh... DSP, distribución de software y productos SL, ¿eh? En el software. Eh... Esto es una factura. Fecha de 20 de febrero de ayer. Viene mi nombre. Y bueno, eh... Esto sería... Digamos la... La tienda, ¿no? Esto sería la tienda, para que lo veáis. DSP, distribución de software y producto. Eh... La caja, pues nada. El producto es completamente nuevo. Su CD de instalación de Canon. ¿Vale? CD de instalación de Canon. Sus... Megatoshos libros a lo bestia en varios idiomas. Español y portugués. ¿Eh? De... Bueno, las instrucciones que habrá que leerse la con paciencia. Que no hay otro remedio que hacerlo. Y... Bueno, aquí dentro, pues... Como veis, vienen los accesorios. ¿Vale? El cargador de la batería. Vamos a poner los libros aquí. El cargador de la batería. Que no esté de Canon. Este cargador. Hay algunas cámaras que no solo entra este tipo de cargador, sino que la cámara se carga directamente por conexión USB al puerto. USB de un ordenador o... O donde sea. El cable de alimentación. Este cable de alimentación. ¿Vale? De la cámara. Aquí tenemos también... Un fantástico objetivo que no pesa absolutamente nada. Es muy ligero. Un objetivo... Canon 18-55. Me encanta este objetivo. Lente. ¿Eh? Apertura IS-ETM. Y... Bueno... Esto es un objetivo con autofocus motorizado 18-55. Y... Y... La verdad es que es un... Un gran objetivo. ¿Vale? Con su tapita automática. Que me gusta mucho este tipo de tapita. ¿Vale? Esto es para conectarlo directamente. El chip para ir conectado a la cámara para la motorización. ¿Vale? Y aquí tienen... Para ponerlo en modo manual y en autofocus. Para las grabaciones. Y aquí para ponerle estabilizador. Porque el propio... El propio objetivo ultravalestabilizador. Que se puede poner on u off. Y así tenerlo en todo momento... Eh... Automatizado. Vamos a guardar... El objetivo. Que como ya digo. Es una maravilla. ¿Eh? El objetivo... Bastante, bastante bueno. Si bien para grabar videos en YouTube... Si que es verdad que bueno. Se usan otro tipo de objetivo. En este caso un 50. Y... Y... Y va mejor. Eh... Para hacer efecto buque. Con el 50. Este también lo hace. Pero bueno. El de 50. Hace un efecto buque con un desenfoque del fondo mucho más. Mucho más logrado. Y mucho más apreciado. ¿No? A mí me gusta bastante. Eh... Bueno. Su cintita... Para la cámara. Que nunca viene mal. La verdad. Este es el cable de datos. Un cable USB a micro USB. ¿De acuerdo? La batería. Que nos falte por supuesto. La batería. Canon Battery Pack LPS. ¿Vale? Es una cajita protectora que trae aquí. Bueno. Ya la quitaremos para colocársela a la cámara. Está bastante cojita. Pero bueno. Esa es la batería. Ya pondré el funcionamiento a la cámara. Y haré un... Un vídeo con... Cómo va la cámara y demás. ¿No? Con alguna brevecita y demás. Ahora mismo estoy grabando con el Samsung Galaxy S5. ¿Vale? Con un monopod. Y un micrófono de solapa. Eh... Bueno. Vamos a sacar a las 6. La señora cámara. Que está aquí. ¿Vale? Viene en su caja de... En su plástico de burbuja. Vamos a dejar el plástico por aquí. Y... Oh Fantasy. Aquí está la cámara. La Canon EOS 700D. ¿Vale? Un modelo bastante... Bastante... Bueno. Por lo que he podido leer. Con su pantalla. Una pantalla táctil abatible. Que se puede girar. Se puede poner en esta posición. Se vuelve a girar. Y se vuelve a cubrir. ¿Vale? La cámara es muy liviana. No pesa nada. Viene aquí con su flash. ¿Vale? En el momento que encendemos la cámara y monitorizamos el flash. Tienen para poner el flash. Para poner un micrófono de exterior. Un Rode. Que pienso comprar en breve. ¿Vale? Un micrófono Rode. O un flash... Eh... Automático también. Para la propia cámara. ¿Vale? De mayor potencia. Y bueno. Aquí tenemos los botones para el menú. El agarre es muy bueno. Muy cómodo. Se ve muy liviana. Y bueno. Estoy muy contento con la adquisición. Esto es para colocarlas en trípode. Y en medios de sujeción. Y bueno. Aquí os la dejo. La Canon esta. US 700D. Con la que en breve. Me pondré mano a las obras. Y bueno. Pues empezaré a grabar. Recordar que bueno. En breve. En cuanto pueda. Porque el trabajo no me lo permite. Podré hacer un vídeo. Así más o menos. Una pequeña review. De cómo va funcionando esta cámara. Y os la subiré para que... Para que veáis. ¿Vale? Pues nada. Venga. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.